¡Suscríbete al canal! Mi mente trajo a mí en el hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para creer en ti no hallarás Mi corazón ha encantado vibrar Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos posee Voy a amarte a dar a toda la vida No me importa si aún no te interese Ven tomar mi mano para huir de esta única oscuridad Si teultan el mundo bailarás Gracias.